el único presidente del mundo, yo casi que diría el único ciudadano del mundo, que se le ocurre estrangular la economía de su país en petróleo y gas, se llama Gustavo Petro. Nadie más está proponiendo, porque además es un daño inútil, absolutamente inútil, que nada cambia el problema del calentamiento global, ¿sabes eso? Bueno, para hablar de Ecopetrol, empecemos por decir esto que es muy importante, el año pasado las utilidades de Ecopetrol fueron de 33,4 billones de pesos, billones con B, millones de millones, o sea es la empresa más poderosa de Colombia de lejos lejos, y tenemos una fortuna, el 90% de esa empresa es el Estado, al final de los colombianos, entonces tenemos que cuidar muchísimo la economía de Ecopetrol, en parte por su importancia en la economía nacional, aporta una proporción inmensa de las exportaciones de Colombia, es decir, el dólar no está mucho más caro porque Ecopetrol hace una exportación importante, o sea, que ahí sí como diríamos, esta tiene que verse con la niña de nuestros ojos, ¿cuál es el futuro de Ecopetrol? Bueno, en parte va a depender si el doctor Petro sigue con su fobia antipetrolera haciéndole daño a la empresa, porque si usted estrangula una empresa y la destruye, pues la destruye, el presidente de Ecopetrol hizo una entrevista larga en la prensa, y entonces lo primero que él deja claro es que Ecopetrol tiene futuro, que esos que andan diciendo que el petróleo se va a acabar mañana son unos charlatanes, no se va a acabar mañana, en ningún país del mundo hay presidentes con fobia al petróleo como Petro, ni están haciendo las cosas que hace Petro, en todos los países del mundo están desalargando lo que pueden de la economía petrolera al mismo tiempo en que también se hace la transición energética y nos pasamos de combustibles fósiles a otras fuentes de energía, pero eso se va a demorar, nadie en el mundo ve esto en el corto plazo. Entonces, ¿qué dice? ¿qué dice el presidente de Ecopetrol en esa entrevista? Que Ecopetrol va a crecer, si las cosas se hacen bien, 50% al 2040, o sea, estamos hablando de que en los próximos años Ecopetrol va a seguir siendo una gran empresa si se maneja de esa manera, y que entonces el reemplazo de los combustibles fósiles se tiene que hacer con toda gradualidad, con toda mesura, porque de otra manera resulta una irresponsabilidad tirarse un negocio que puede tener tanto futuro como el que tiene Ecopetrol, entre otras cosas para financiar también la transición en Ecopetrol. Él dice que le calcula a Ecopetrol 20 billones de pesos de utilidades de aquí al 2040 todos los años, y es seguro que va a durar más, o sea que entonces la primera idea que hay que estar clara, es que ahí tenemos empresa. Y si tenemos empresa, entonces lo primero que hay que decir es, ¿la vamos a estrangular como quiere Petro, o la vamos a mantener y a proteger y a desarrollar al tiempo en que cuidamos el medio ambiente? Ahora la gente, por ejemplo, en un hotel, pues ya no tiene quien lave las toallas, uno alquila el servicio de toallas, y el hotel pues tiene la necesidad permanente de toallas, pero como su trabajo no es tener toallas, pues simplemente contrata, y uno tiene que poder contratar esas empresas a término definido para poderlas variar y poder cambiar. Me parece que cuando uno empieza a generar este tipo de impedimentos de que el mercado se mueva a la velocidad de los cambios que reciben las empresas, lo que está generando son ineficiencias, y las ineficiencias tienen un problema, y es que nos hacen poco competitivos, y yo creo que ese es un tema que hay que hablar frente a esta reforma. Cuando uno se vuelve poco competitivo, pues uno puede optar por políticas como ha pretendido la izquierda internacional acabando el libre comercio, y entonces pues uno es poco competitivo y se dedica a comprar sus productos caros con su mercado nacional. Pero eso también tiene unos efectos que hay que explicarle a la ciudadanía, y es que uno termina teniendo productos mucho más caros que el resto del planeta, y que además los productos que hoy exportamos tampoco los podríamos exportar. Entonces yo creo que aquí de lo que se trata es, yo estoy muy de acuerdo con que busquemos mecanismos para mejorar la condición de los trabajadores, y que discutamos cómo podemos lograr que los trabajadores ganen más, y que ese es el anhelo de todos los colombianos. Pero uno no puede desconocer, y esto es bien importante, que el gran generador de empleo en Colombia es la pequeña y la microempresa. El 85% de los empleos de este país vienen de las MIFIN, y cuando uno sube los costos laborales, como lo hace esta reforma, en más del 35%, según los cálculos que se han hecho, pues uno empieza ya a ver que muchas de esas empresas o no van a poder cumplir, o simplemente van a pasar a la informalidad. ¿Y eso qué significa? Que ahí sí que precarizamos el trabajo de los colombianos, porque dejan de tener aportes a sus pensiones, dejan de tener riesgos laborales, y entonces lo que me parece es que la reforma está privilegiando los trabajadores de grandes empresas.